¡Oh, chavalas! ¡Vamos a reaccionar! ¡Wow, wow! ¡Ah! ¡30 detalles alucinantes de Dragon Ball Z! ¡Cacarot! A ver, ayer subí un vídeo que, bueno, grabé hace una semana y pico aproximadamente me he cambiado de ordenador ha habido un montón de días que no he podido reaccionar a nada. ¿Por qué? Porque no me acordaba del email de esta cuenta, tío. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece, tíos? O sea, lo siento eh, gritos de fulanos, la verdad, lo siento sé que la gente estaba esperando mis reacciones pero es que no me acordaba os lo prometo, no me puto acordaba del email. La contraseña sí me acordaba, pero no del email. Entonces, pues bueno, lo que tengo que hacer era volver al ordenador antiguo, meterme en la cuenta, ver qué email era y ya meterme en el nuevo ordenador. ¿Cuánto he tardado en hacer eso? Bueno, pues a ver, chicos, las cosas de palacio van despacio una semanita fácil, ¿no? Una semanita fácil es lo que hay. Y ahora mira, ya tengo bigote. ¿Qué chavales? ¿Cómo me siente el bigote? ¿Me queda bien? Se lo digo a la gente, ¿eh? ¿Me queda bien? Estoy bien, ¿no? Estoy de puta madre el bigotillo ahí bastante, bastante bien, ¿no? Me cago en la cona. Bueno, 30 detalles alucinantes Dragon Ball Z a Kakarot. ¿Os gustó mucho el anterior? Así que, pues si os gustó mucho, yo voy a ver este. ¿Qué quieres que te diga? Así que si queréis más detalles de cosas, yo que sé, el GTA San Andreas detalles, 30 detalles alucinantes del GTA San Andreas, pues dejádmelo y yo reacciono a este tipo de vídeos, pero este Dragon Ball Z a Kakarot creo que va a ser la puta polla. Así que let's fucking go, vámonos. Dios, qué temazo. ¡Qué temazo, coño! Ya sabéis, bueno, soy fake fan de Dragon Ball Z. ¿Es Dragon Ball Z Kakarot el mejor juego de Dragon Ball de la historia? Yo digo que no. Para mí, el mejor videojuego de la historia de Dragon Ball es el Fighter Z. Para mí. Para mí. Sé que para muchos Dirán otros, pero para mí el Fighter Z Para mí Dragon Ball Z Kakarot Es para muchos el mejor juego De Dragon Ball que se ha hecho Ole, mira, él también lo dice Bueno, según muchos, ¿no? Pero necesitaréis coger fuerzas Es el mejor modo historia, eso desde luego Eso nadie me lo puede negar, lo siento, es así Comiendo para poder ver este vídeo Así que darle a like, suscribiros Y activar la campanita para dejar el plato vacío Antes de que Goku, Vegeta y el resto Os dejen sin comida ¿Soy lo único que en los putos vídeos japoneses El anime cuando comen me entran ganas De comer? O sea, os lo puto juro Me entra un hambre, que turbo flipas, macho Estos son 30 detalles Alucinantes de Dragon Ball Z Kakarot Que Literalmente creo que te cuenta la historia de La historia de Freezer Célula Y Boo, creo que es, ¿no? Creo, todo Z, ¿no? Para localizar los campamentos Si nos elevamos en el aire Espera, espera, que me pongo aquí Que se me ve, se ve Un momento Ahí Es que es la polla Ir por todo el mundo, tío Es el único juego donde puedes ir con libertad Y tiene tanto detalle Eso es verdad, ¿eh? Por lo que así Nos será mucho más fácil Si he dicho célula en vez de cel ¿Qué pasa? En España se decía célula ¿Qué quieres que te diga, loquete? Es fácil localizarlos Ya que en el mapa No hay iconos que indiquen su localización En el juego Podemos teletransportarnos Detrás de nuestro enemigo Para esquivar un ataque Salir de un combo Y darle su merecido Sin embargo Esto su... Muchas gracias, Dextrack Pone un consumo demasiado elevado de aquí Que podríamos usar en superataques Pero si pulsamos la X o la A Justo antes del impacto de un ataque Haremos una esquiva perfecta Que no consumirá aquí Y... ¡Anda! ...un poco el tiempo Para que podamos pasar a la ofensiva Qué guapo, ¿eh? La androide número 21 Hace un cameo en Kakarot La cual aparece en Fighters Y... Claro, esta es... La... La androide 21 esta Es literalmente El único personaje nuevo Creado por Akira Toriyama De Dragon Ball FighterZ Pues mira, hace un cameo en Kakarot también Ojalá un cameo también en el anime Estaría guapo, ¿verdad? ¡Marque el Grande! Pertenece al Red Ribonard Aunque aquí la conoceremos Como investigadora Y es tan solo una asistenta Del laboratorio Del padre de Bulma Cuando jugamos como Vegetta Después de Namek Veremos que este lleva Su mítica camisa rosa Lo cual coincide... Está muy guapo Ir por Namek, ¿eh? Imaginaos un juego de Dragon Ball Como el Kakarot Pero rollo GTA, ¿sabes? O sea, la polla, ¿verdad? Decide con uno de los momentos Más épicos del anime Ya que Vegetta Obedece a Bulma A regañadientes Y se pone esta camisa rosa En lugar de su atuendo habitual Parezco una florecita Hay un momento del juego En el que deberemos sacarnos El carne de conducir Y echar una carrera ¿Qué? ¿Joder, ¿en serio? Con Piccolo Lo cual es una referencia A uno de los capítulos De relleno más míticos De la saga de Cell Ya que ni... Buah, no me acordaba de ese anime O sea, de ese episodio Yo nunca lo he visto, ¿eh? Siquiera aparece en el manga original Pero es que han metido Hasta a los dos examinadores De la serie Permitiéndonos recordar Este glorioso capítulo ¡Qué grande, ¿no? Ya se me ha visto Cómo se enciende el automóvil ¿Qué? En la serie Tanto en el manga Como en el anime Durante la pelea Contra C-18 Esta le rompe El brazo izquierdo A Vegetta ¿Te gustaría estudiar una FP? ¡Ja! ¿Le rompe el brazo? ¿Te gustaría estudiar una FP, tío? Cago y puta madre Mientras que en Kakarot Es el brazo derecho El que el androide le lesiona ¡Vaya! Si cocinamos Y hacemos un menú completo Cuando estamos jugando Como Piccolo En lugar de comer Se quedará con los brazos cruzados Ya que los namekianos Solo beben agua De hecho ¿En serio? Ojalá, tío Solo beber agua No, en verdad, no Comer mola, ¿no? Si le llevamos en el equipo O de apoyo Mientras comemos Se cruzará de brazos Y veremos frente a él Un vaso de agua ¡Anda! Si intentamos ahogar A un personaje bajo el agua Este irá perdiendo Progresivamente oxígeno Cuando llegue a cero Comenzará a mostrar signos De que se está ahogando Sin embargo Apareceremos fuera del agua Sanos y salvos ¡Bah! Hubiese molado que se muriera Y nunca más poder Poder controlarlo ¿Sabes? ¿Mola eso? ¿Molaría? Acabará la partida Ni nos quitarán vida El momento en que aprendemos A pescar al comienzo del juego Es un guiño A cuando Goku era un niño Y solía pescar Grandes presas Con su cola en el río Aunque en Kakarot Lo que hace es implantarse Una cola con la que pesca Y la escena es bastante Bastante rara Por... ¿Qué? ¡Goku, para! Una vez el... ¡Goku, hijo! Minemos a todos los enemigos Que salen en el mapa Marcados con un símbolo rojo Desbloquearemos una historia alternativa En la que nos enfrentaremos A Mira y Towa Villanos de Heroes Y Xenoverse Y proba... Vaya Nunca... Nunca he jugado... Bueno Algo he jugado al Xenoverse Pero no demasiado tampoco Probablemente sea el jefe Más difícil del juego Aunque si los derrotamos Volverán humillados A su línea temporal Durante una pelea Si somos golpeados En dirección a la cámara del jugador El personaje hará Como que se ha chocado con ella Y realizará el gesto De despegarse de la cámara Y de nuestro monitor ¡Qué guapo! Cada vez que hacemos La Genki Dama Goku vuelve a su estado base Para poder acumular La energía necesaria Ya que cuando está transformado En Super Saiyan Hay malicia en su corazón Debido a la ira provocada Por esta transformación ¡Anda! Hay un NPC Llamado Hombre Que admira a los héroes Que se refiere a Mr. Satan Como Mark El cual es el verdadero nombre De este Algo revelado Hostia ¿Mr. Satan Se llama Mark? No tenía ni zorra De esto ¿Qué cojones? What the fuck? En Dragon Ball Super Exciting Guide Por Akira Toriyama Mark Viene de la traducción Al inglés Del nombre original En japonés Maku Lo cual es un anagrama De Akuma Que en japonés Quiere decir Demonio Al igual que Videl Es un anagrama De... What? Diablo en inglés Hay un NPC Hostia Videl es de diablo ¿Qué cojones? La hija La Videl Videl es la madre ¿No? O sea Perdón La hija de Satán ¿No? Me fumo un porro Creo que sí ¿No? O sea Creo que Satán Es el suegro De Vegetta Sí, sí Profesor Oak De Pokémon Solo que... ¿Qué? ¿Cómo? ¿El profesor Oak? De Goku Perdón ¿De Goku? A ver Espérate 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 ¿Videl No se casó Con Vegetta? Sí La mujer de Goku Es chichi ¿No? De Gohan Perdón De Gohan De Gohan De Gohan Vale ¿Y la mujer de Vegetta ¿Cómo se llama? Bulma Coño Vale Joder Bulma 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 ¿Y los padres de Bulma ¿Quién son? ¿O no se conocen? ¿No sabe quién son? Fake fan de Manual Literal Sí, sí Con el estilo art... Papi Gaby Unos rambis Vale, vale Artístico tan característico No, no El doctor Brief Y mujer El doctor Brief Y mujer No El doctor Brief Y su mujer Perdón Vale, vale Código de Dragon Ball Un guiño ineludible A la saga de Pokémon Si revivimos a las fuerzas Ginyu Con las Dragon Ball Estos comentarán la existencia De un sexto miembro Que abandonó las fuerzas Por no soportar Sus estúpidas poses Este miembro No es otro que Boniu La cual Podremos combatir Si contamos Con la edición deluxe del juego Aunque al igual que El resto de fuerzas Ginyu Su nombre está relacionado Con lácteos En este caso Con la leche materna Que en japonés Se dice Boniu Durante el juego Podemos usar Una habilidad Con la que detectar El ki de nuestros aliados Y enemigos Es decir Podemos ver físicamente La latencia del ki Y el nivel de poder De un personaje Durante el juego Estos se irán evolucionando O serán más grandes Que otros Por ejemplo El de Freezer en Namek Es mucho más grande Que el de otros personajes Que guapo De niño Es mayor que el de Roshi Y Krillin Podemos en Normal Es que Krillin Ya me dirás tú Encontrar al androide Número 8 El cual no solo está retratado Con todo lujo de detalles Sino que siempre Ha sido inspirado Por el Frankenstein Benévolo de Marvel Con el que comparte abrigo E incluso Junto con el Ah Que hay un Frankenstein En Marvel Me acabo de enterar Encontraremos A otro tipo de robots Del ejército Del lazo rojo En homenaje A esta mítica saga De Dragon Ball Si reunimos Las esferas del dragón Podremos resucitar A algunos villanos Para volver a combatir Contra ellos También Podemos pedir orbes Zeny O más materiales Pero si resucitamos A un personaje Al parecer Estos Aparecerán En algún punto del mapa Y lo más curioso De todo Es que se preguntarán Cómo es que han vuelto A la vida Podemos encontrar A los personajes De los comienzos De Dragon Ball Mucho antes De que sus misiones Secundarias se activen Por ejemplo Cuando jugamos con Piccolo Por primera vez Podemos encontrar a Lange Y esta nos cuenta Como arrojó un coche Por un precipicio Apuar cerca de donde Vemos a Nan Por primera vez Cuando vamos a pedirle Claro pero no se activa Su Su misión ¿No? Eso está guapo Verdad La receta A la cocinera excéntrica Veremos a Ulón Que llegó hasta ahí arriba Por una fuerte ráfaga de viento Lo mismo sucede Con Baba Pilaf O Tao Pai Pai Y el maestro Shuru Que podemos encontrar Si exploramos bien El mundo De Cácaro Durante el juego Veremos que Yamcha Se comporta como todo Mujeriego Uno de los motivos Por los cuales Mira el Yamcha Mira que listo el Yamcha Es un fuck girl Estas ¿No? Su relación con Bulman No fuck girl no Fuck boy Nunca tuvo futuro Es en una de estas misiones secundarias En las que debemos ayudarle Que al final de esta Uno de los enemigos Se levanta Lo agarra Y se inmola con él Acabando Yamcha En la misma pose Que cuando este muere En la serie Por primera vez Por primera vez Efectivamente Una de las misiones secundarias De Namek Consiste en ayudar A un soldado A encontrar Determinadas frutas Del planeta Una de ellas Aumenta el poder Y energía De quien la consume Lo cual Es un guiño A la película De Turles Donde este villano Consumía la famosa fruta Del árbol sagrado Y se convierte en Luffy Y así nació One Piece Para obtener Una fuerza Y poder extraordinarios Podemos farmear Sin límite Algunos objetos Como el cebo Para pescar al pez dorado Para ello Debemos recoger El cebo de la orilla Guardar partida Y cargar Al volver a aparecer Junto al Hostia que pereza También te iba a hacer eso Si lo hemos hecho bien Habrá más cebo Y podremos recogerlo de nuevo La escena en la que Gohan Se convierte en Ozaru Se ve como Piccolo Destruye la luna Pero si consultamos La enciclopedia Y los registros del juego Estos aseguran que Piccolo En realidad No la destruye Sino que se trata De una ilusión de este Para que nadie La pueda ver Cuando vayamos a la tienda Podemos comprar Ítems curativos Los cuales Muchos jugadores Ignoran Pero que podemos equiparnos Para acceder a ellos Durante el combate Y curarnos en caso de necesidad Con tan solo Pulsar un botón Cuando nos encontramos Con un grupo de enemigos En el juego No hace falta que luchemos Si no nos apetece Ya que si una vez Iniciado el combate Huimos en la dirección opuesta Y nos vamos volando Acaparemos Escapando de la Ya Pero eso no mola Tío Pelea Y hasta seguro Que tardas incluso menos Pelea Y no hará falta luchar Hay una misión secundaria Llamada Accidente Animorfalino Que consiste en Recolectar setas En nuestra búsqueda No tardaremos en encontrarnos A dos hombres bestia Que nos piden Una cura Para los efectos Si Desde luego Unas setas han tomado De la Animorfalina Que según estos Es una droga pasajera Que convertía a la gente En animales Algo que explica Porque en la serie Dejamos de ver Con el tiempo Aterricolas Con este aspecto Aunque el juego Es bastante fiel A la serie Hay decenas de diferencias Entre este Y la obra de Toriyama Como por ejemplo Gohan Rompe de forma distinta En el juego La espada Z A como lo hace En la serie El Kamehameha De Cell Es de color verde Mientras que en el anime Era azul Y casos de censura Que también se dieron En la serie Como cuando Goku Y Raditz Son atravesados Por el ataque de Piccolo Podemos jugar como Vegito Si guardamos la partida Con Gohan Definitivo Piccolo Y Trunks Niño Justo después De derrotar a Super Buu Y de que este Que guapo esto Esto es un buen detalle Este glitch No siempre funciona Pero en el caso de hacerlo Podremos explorar El mundo de Kakarot Con este personaje Aunque el minijuego De pesca con él Es demasiado Que Esta bugueado Que cojones En Dragon Ball Z Kakarot Podemos pasar más tiempo Con Gohan Y ver como el juego Parece querer mostrar Que Goku es un buen padre Y un buen marido Ya que este tendrá citas Con la madre E incluso el propio Gohan Decide dejarles a solas Para que tengan Algo más de intimidad Mmmmm Le va a abrir el chichi ¿No? Mmmmm Las fichas de personajes De la enciclopedia Aportan datos curiosos Así nació Goten Como que Freezer controla La silla en la que se mueve Con su propia mente O por ejemplo Que el castillo de Oxatán Está lleno de tesoros robados Lo cual significaría Que este es un ladrón O que el árbitro Del torneo de artes marciales Es en realidad Uno de los monjes Del templo Donde este se celebra ¿Qué? Pero si no tenéis tiempo Para leer este tipo de cosas Siempre podéis visitar A nuestros nuevos vecinos Namekianos Que aparecerán En el planeta Tierra Después de la saga de Freezer Aunque también Se ha llegado a encontrar A un NPC Llamado Viajero del Tiempo Asesino En referencia a Terminator ¿Qué? Incluso modelos De personajes escondidos De Virus Wish Y posibles futuros DLCs Relacionados con Dragon Ball Super Y la reciente película De Broly Hostia Yo no sabía que salía El Bill este Y hasta aquí el vídeo de hoy No olvides darle a like Suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Para matar a Krillin Y transformarte En Super Saiyan Este juego La verdad Es que está Bastante infravalorado Yo creo Bastante Bastante infravalorado Pero me ha gustado Videazo chicos Videazo Espectacular Hay que ver mapitos De estos La verdad Seguro que tiene Más curiosidades De Dragon Ball Este pavo ¿Qué es lo que tiene